Continúa la arremetida de las autoridades a estructuras y bandas delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca. Siete homicidios esclarecidos y la captura de hombres encargados del tráfico de armas hacen parte de las acciones adelantadas. La operación frontera permitió la desarticulación de la banda Los del Rincón en el municipio de Soacha. 23 personas señaladas de delitos como el homicidio, porte de estupefacientes, concierto para delinquir y la manipulación a delincuentes de la banda fueron identificadas. Los obligaban primero a la venta del estupefaciente, segundo que si se perdía el dinero en efectivo les causaban la muerte o si se iban para otro grupo de delincuencia común organizada los buscaban y también les causaban la muerte. Gracias al acero aprobatorio conseguido por el personal de la seccional de investición criminal se lograron esclarecer en esta operación siete homicidios. Uno de ellos cometido en 2019 y seis más en 2020 en el municipio de Soacha. Diez diligencias de registro y allanamiento permitieron el avance de las autoridades, además de la incautación de armamento y estupefacientes. De igual manera en la localidad de Engativá, luego de una denuncia de un ciudadano respecto al hurto de una residencia de la zona y por la pronta reacción de las autoridades, se interceptó un automóvil en la calle 53 con carrera 70, con cuatro portátiles y un video bin. Estos elementos son dejados a disposición al igual el vehículo en el que se movilizaba y ellos también son dejados a disposición a la fiscalía debido a la denuncia que realiza el propietario. Las autoridades afirman que continúan los operativos policiales en diferentes lugares de la capital para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.